Hola, hola amigos, amantes de la aviación y de todo lo que vuele, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pista a la Vista hoy desde el Aeroclub del Pacífico. Les voy a contar algunos datos curiosos de la aviación quédense hasta el final, recuerden que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista Y mientras hacemos una espera visual porque éramos turno 3 para el aterrizaje aquí dando algunas órbitas por derecha, les voy contando algunos datos curiosos sobre la aviación Bueno y ahora vamos con el primer dato curioso y es con el vuelo más corto del mundo que dura unos 47 segundos al norte de Escocio, la aerolínea Logan Air tiene el récord Guinness del vuelo comercial más corto del mundo al hacer un viaje de 2.7 kilómetros para conectar las islas de Westray y Papa Westray Bajo condiciones ideales de viento, el vuelo más corto del mundo incluso puede durar hasta 47 segundos el vuelo fue implementado por Logan Air en 1960 para trasladar a los habitantes que por falta de puentes vehiculares obliga a los pasajeros a tomar avión el avión que opera el vuelo más corto del mundo es el Twin Otter y tiene una capacidad para 8 pasajeros el precio del boleto sencillo es de 17 libras esterlinas, unos 21 dólares aproximadamente El aeropuerto de mayor elevación en el mundo es el Daocheng Yedin, ubicado en la provincia china de Sichuan se encuentra a unos 4.411 metros sobre el nivel medio del mar, unos 14.500 pies y es considerado el aeropuerto más alto del mundo sobrepasando al aeropuerto de Bangda en el Tíbet que se encuentra a unos 4.334 metros El vuelo inaugural fue en el año 2013 con el vuelo 4215 de Air China realizado con un Airbus 319 que despegó del aeropuerto de Chengdu llevando 118 pasajeros y por el contrario el aeropuerto de menor elevación está en Israel al lado del Mar Muerto que es el punto más bajo de la superficie de la tierra en consecuencia el Bar Yehuda Airfield, ubicado justo en su orilla a 378 metros bajo el nivel del mar es el aeropuerto más bajo del mundo Y ahora un dato curioso para los supersticiosos y es que muchos fabricantes de aeronaves evitan utilizar la fila número 13 o muchas aerolíneas evitan el 666 o el 911 u otros que generen potencialmente miedo en las personas también en la industria se podría decir que es una regulación que el número de vuelo de algún accidente se dejara usar para siempre para evitar justamente miedo en los pasajeros El Krikri es el avión bimotor más pequeño del planeta su peso también es escaso con unos 70 kilogramos y está propulsado por dos motores a hélice de 15 caballos de potencia cada uno este desarrolla una velocidad de 170 kilómetros por hora y algunos lo han modificado con pequeñas turbinas que mejoran su velocidad hasta 200 kilómetros por hora su longitud es de 3.9 metros y su envergadura es de 4.9 metros y se pueden adquirir de segunda mano entre 5.000 y 7.000 dólares El Airbus A380 que es el avión comercial más grande del planeta es más ancho que el largo su longitud es de 73 metros y su envergadura es de 80 metros Se estima que solo el 7% de la población mundial ha tenido la oportunidad de montar en avión todos los vuelos comerciales que vemos a diario son personas recurrentes Música 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 Música